Estamos aquí con una presencia de lujo en nuestra ciudad, él es Martin Hutchinson, tiene 52 años, nació en Gales, ahora vive en Manchester, Inglaterra, y tal como vos lo decías, ha recorrido desde hace 6 años y 9 meses diferentes partes del mundo, y con la particularidad, a pie. Hoy lo tenemos aquí en Bahía Blanca, Martin, gracias por su visita. Lo primero que se ocurre preguntar es, ¿por qué a pie y por qué recorrer el mundo? ¿Con qué mensaje? Porque me gusta conocer el planeta, porque el planeta es nosotros, caza, es importante nosotros, cuidado este, y para mí caminando 5 kilómetros por hora es muy bien, velocidad, conocer la realidad de un país, un pueblo, un campo, y conocer la cultura, la actitud, y por qué no, me gusta físico caminando, me gusta tener buena experiencia. ¿Cuántos países ha conocido? Bueno, ahora conoce 21 países, toda Latinoamérica conoce falta nada, en este país yo conoce 11 provincias, y es una buena experiencia con buena gente en este país, es una buena experiencia. ¿Algo que lo haya sorprendido en sus viajes? ¿O cada cultura tiene su gusto, sus cosas diferentes? La diferencia, es un ejemplo, un ejemplo, un ejemplo en Venezuela, dos niños, edad 11 y 12, ataque con pistola, otra vez en Catamarca, tres policías con moto, escuta, yo para 22 kilómetros, solo para cuidar el viaje, dos experiencias diferentes, otra vez, muchas personas preguntan, ¿yo gusto asado? Y yo explico, sí, me gusta asado a mono, porque en otros países personas comen mono, asado, ¿pero cómo comer asado de mono? ¿En dónde? En Guayana, francés. ¿Le gustó? No, exacto, no, pero es una experiencia, y conocer este, es una experiencia, para mí no, 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 no más una, una opción, no. ¿Ha probado el mate? Sí, me gusta el mate, para mí es importante, porque es competir, conversar, es no solo el mate, es, no mucha gente toma el mate solo, es con un grupo, solo me gusta el mate, sí. ¿Por qué decidió a pie y no por ahí otro medio de transporte, moto, bicicleta? Ah, to conocer más, por qué me gusta, cinco kilómetros por hora, es perfecto, velocidad, y 10 pocos sacrificios, 10 buenas experiencias, y 10 tempo para pensarlo, o que es más, para conocer el floro, para conocer el río, el albol, para tener tiempo para conocer este planeta. Para mí es espectacular, único, y porque no, es maravilloso, es impresionante, el planeta, impresionante. ¿El frío cómo lo tratan? Yo veo ahí una especie de mochila, ¿qué lleva? ¿Es su único equipaje? Solo ese mochila, no más, solo este... ¿Qué tiene dentro? No, just poco ropa, es otra filosofía, solo tan necesario. Ejemplo para mí es importante porque es el peso. Si tienes más, no puedo ir caminando. Pero me gusta a la persona tener esa actitud en tu vida, porque es importante ahora y ahora, cuidar del medio ambiente. Este es porque yo caminando para transmitir un mensaje para nosotros, esto cuidar del planeta para sus hijos futuros. Es importante en este templo, personas pensando para 30 o 40 años más, porque más gente, poco agua, mucho contaminado. Es importante este porque me visitan muchas escuelas, de conversar para el medio ambiente. ¿Le gusta el fútbol? Me gusta Manchester City. En este país me gusta San Lorenzo, porque Manchester City tiene buena jugadora, sableta, así que me gusta. Manchester City es mi equipo. Gracias, Martín. Muchas gracias para todo. Gracias. Bien, hasta allí la palabra de Martin Hutchinson, este ex bombero de 52 años de edad, nació en Gales, vive en Manchester, en Inglaterra, y recorre toda Latinoamérica, todo el mundo, llevando este mensaje del cuidado del medio ambiente. Quizás tengamos la oportunidad de tenerlo en nuestra ciudad hasta el lunes, martes, y la posibilidad de que él pueda visitar algunas escuelas brindando este mensaje, sobre todo para las generaciones más jóvenes, de la importancia del cuidado del medio ambiente.